Buenos días chicos, al canal de SuperLucasJuega Hoy hemos preparado un circuito de canicas No, hemos preparado un circuito de canicas super épico, se lo enseñamos Lucas Mirad, atentos Que circuito más épico, nos ha costado un montón montarlo Pero al final lo hemos conseguido Y aquí os lo traemos para que lo veáis Allá van las dos canicas Cuidado Lucas, que van Eh, atasco Atasco, venga que pasa una, pasa otra Y llegaron, muy bien Acabamos la bajada super épica Otra bajada épica La roja Ahí están las dos, apareció la roja, había quedado atascada en el circuito Ah, vale Ahora sí, llegarán las dos, muy bien Lucas, choca A tope Diles adiós amiguitos, suscribirse y darle a like Lucas, cámara Adiós amiguitos Gracias por ver el video